Con el propósito de influir positivamente en Colombia para dar más y mejor salud, tres instituciones se unieron para desarrollar el kit para la toma de muestras, especialmente los hisopos, insumo fundamental para la detección del material genético del virus COVID-19 tomado de la nariz del paciente. Por medio de este proyecto, diferentes instituciones del país podrán tener un mayor acceso a este producto con los estándares de calidad necesarios para llevar a cabo la toma de muestras que es tan fundamental en este momento. Mi nombre es Patricia del Portillo, soy la directora ejecutiva de la Corporación CorpoGEN, un centro de investigación reconocido por Colciencias que tiene como misión el impulso de la biotecnología molecular. ¿Cómo nació esta iniciativa de fabricar el kit para el transporte viral? Fue a través de muchos canales que nos decían que se estaban quedando sin insumos para la toma de muestras. Por lo tanto, a través de amigos en el exterior, nos enteramos de que se estaban fabricando por impresoras 3D, nos pusimos en contacto con una empresa 3D Solutions y junto con ellos empezamos a desarrollar el prototipo. Necesitábamos esterilización y necesitábamos validación. Por lo tanto, ahí apareció la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es nuestro gran apoyo en la validación de las pruebas. Soy Catalina Gutiérrez, directora de producto en 3D Solutions. 3D Solutions es una compañía con cinco años de experiencia brindando todo tipo de soluciones 3D, escáneres, software e impresoras y vimos la oportunidad en la industria 4.0 de apoyar nuestro granito de arena en esta pandemia mundial del COVID-19. Nosotros fabricamos los hisopos, que son con los que se hacen las tomas en los pacientes para ver si tienen COVID o no, que era una problemática hoy día, ya que está desabastecido a nivel mundial. Mi nombre es Paula Rodríguez, yo soy la jefe del Departamento de Patología y Laboratorios de la Fundación Santa Fe. En este camino me encontré con Patricia de Corpogén y con Diana de 3D para continuar con nuestro propósito fundacional de dar más y mejor salud. Hemos hecho varias pruebas en donde comparamos hisopos importados con los hisopos fabricados nacionalmente. Los hisopos se probaron en nuestros pacientes. Son hisopos que son flexibles, son cómodos y los pacientes los reportan como una sensación mejor que los hisopos importados. Las pruebas se realizaron con nuestro equipo multidisciplinario de biólogas, de asesores de biología molecular y de patólogos clínicos y se hicieron varias modificaciones y pruebas hasta alcanzar un producto óptimo. Creemos que con este producto vamos a ayudar al país, vamos a conseguir que más gente tenga acceso a esto a un menor costo con un estándar de calidad adecuado.